Y nada, y deciros a todos que todo esto va a pasar, que os animo a quedaros en casa. Gracias Kevin por esta iniciativa, está súper bien, súper guay. Se ha hecho un poco largo porque te habías olvidado de mí, yo he estado llorando porque te habías olvidado de mí. Pero bueno, pero no pasa nada, amigo, que te quiero un montón y que eres un pezón por hacer estas cosas, de verdad. Nada, nada. ¿Vale? Yo también. Vamos a hacernos conchilajotito, no se te olvide. Ah, vale. Bueno, salen para ver ahí, genial. Mira, como está Patio y está Sara Bel, sin problema que ya nos lo hacen, ¿vale? Así que nos quedamos quietos 10 segunditos y que nos lo hagan. Yo creo que ya. Yo creo que ya, ¿no? Pues ya, seguro que sí. Venga, seguro que sí. Bueno, Conchi, pues el escenario es de mi niña, que te quiero mucho, cariño. Yo también te quiero y una cosa, estáis, están dedicando todo el mundo canciones, pues a la gente que está currando, que la toca por necesidad de estar, pues ya bien en tiendas de alimentación o los sanitarios o transportistas. Es digno de reconocer toda la labor que están haciendo. Y yo voy a acordarme de esa gente que sale a la calle, que cree que esto no se contagia y hace lo que le sale de los cojones con perdón. Porque son un poco estúpidos, ¿sabes? Y así se llama esta canción, estúpido. Así que, que sea lo que Dios quiera. Un beso para todos y ahí va. ¡A ver! Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los trucos de un coche con mi garropa Y el apartamento yo no pagaba ¡Olé! Fue una maldición Caer en tu juego Tú decías que me amabas Pero cómo era mentira Para saciar tu ego Esto llama baile ¡Ay, de ti me liberé! Me puse pa' mí Y ahora estoy delante de ti ¡Cabro elegante! ¡Dios me diante! ¡Salí de ti! ¡Vámonos! Porque eres un estúpido Cúpido Presumido Un tarte que no tiene ganas Que dice ¡Venga, todos en casa! Que no saben cómo es que se trata A una mujer como yo Que no ve patrarias Una araña Lanza, chucaracha Mucho sanguíhuela No fuiste a la escuela Coria, tricote, palo, una lacra Ignora cómo se trata A una mujer como yo ¡Olé! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja!